Estamos buscando al barrio más patriota. En esa tarea está nuestro compañero Smith Quispe, que por lo pronto ha encontrado al edificio más patriota. ¿Dónde? Lo vemos. El Perú ya festeja las fiestas patrias y atrás mío tengo el edificio más patriótico de nuestra capital. Y vemos ahí cada piso de este edificio está totalmente embanderado. Nos comentan los vecinos que año a año se realiza religiosamente la colocación de estas banderas en los pisos, completamente ordenados, bonitas, bien limpios. Es algo bastante llamativo y es algo que marca la diferencia entre los edificios y las viviendas contiguas. Si bien es cierto, hay algunas casas del costado que tienen una bandera, otros por ahí en los edificios, uno que otro departamento también tiene una bandera, pero aquí marca la diferencia por completo. Todos tienen sus banderas totalmente limpias y bonitas como tiene que ser. Y de esta manera ya muchas familias van celebrando las fiestas patrias porque nos comentan aquí que los vecinos lo hacen desde el día 1 de julio hasta que acaba el mes como parte del civismo que ellos quieren representar en este edificio, edificio La Bandera. Entonces, vamos a recordarles que también hay una multa que va desde los 550 soles para las viviendas hasta los 1.280 soles a aquellos que vivan en el centro de Lima y no hayan colocado sus banderas. Así que aquí, bueno, multa no va a haber. Al contrario, debería haber un reconocimiento por la forma en la que lo han hecho. Todos los pisos completamente bonitos y embandonados. Es un edificio que llama poderosamente la atención. Precisamente aquí frente a la Plaza de La Bandera, que por ahora no tiene una bandera, pero que nos recuerda este espíritu patriótico y que usted también podrá disfrutar a través de las pantallas de la tienda en este 28 y 29 de julio en una transmisión extraordinaria que vamos a llevar para todos ustedes de las fiestas patrias. Un día especial para todos los peruanos definitivamente donde vamos a poder revivir ese sentimiento patriótico. Y aquí un ejemplo de eso desde Pueblo Libre. No creo que ha acabado la búsqueda de Smith. Esta recién comienza, por eso necesitamos de su ayuda. ¿Cuál es el edificio, el barrio más patriota? ¿Dónde está ubicado todos esos vecinos entusiastas, patriotas, con el rojo y blanco a tope? ¿A dónde nos pueden contactar para contarnos dónde está ese barrio más patriota? A nuestro WhatsApp, al WhatsApp de Latina, al 970-480-045. 970-480-045. Lo invitamos a que nos escriban, a que nos cuenten dónde queda ese barrio más patriota para poder ir a buscarlo y compartir con ustedes esta fiesta de la peruanidad, sin duda.